¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de la ley? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de la ley? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de la ley? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de la ley? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de la ley?